Una música bonita, ¿eh? Porque les gustó, porque la disfrutaron en su momento Y solamente tiene 30 años este tema Con esto iniciamos hace 30 años Se llama Veneno, se lo dejamos Veneno 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 Pero eso es que la ilusión, la verdad es que mi amor Alcima es un color, que no me para mi salvó Es un bello, como eres tu cabello Si no es malo lo que veo, para poder vivir Es un bello, como eres tu cabello Si no es malo lo que veo, para poder vivir Es un bello, como eres tu cabello Y no las patrocinas agracentanla Tal vez, como eres tu cabello Si no es씨 obede Coruka En las dos mil rodillas, nada más te vio, para que caes un juego y no te pago. Vamos a cantar fuerte, a todos. Es un veneno, no 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 es un veneno. No es un veneno, 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 no es un veneno. Hola, te saluda Internacional Carro Show Para invitarte a que sigas aquí en el canal Tropicali, disfrutando de nuestros videos Recuerda, somos tus amigos del Internacional Carro Show Hey, Tropicali Internacional Carro Show